¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad es que no ando con mucho tiempo para salir a grabar De hecho, lo poco que grabé en la semana fue un laburo que me salió para un restaurante Así que lo único que puedo hacer es dejarle el laburo que hice Espero que lo disfruten, nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video